con respecto al tema del Sáhara mira, el tema del Sáhara es verdad que yo lo tenía un tanto oxidado aunque son de esos temas que sigues, porque estaba parado lo tenía un tanto oxidado, pero en casa yo tengo mi propia Wikipedia, por así decirlo tengo una base de datos en la que tengo más de 300.000 documentos y tengo también, por supuesto, de Marruecos y un apartado dentro de Marruecos también con todo el tema del Sáhara y lo he recuperado, estos días me he puesto otra vez a leer libros que tenía de todo tipo al respecto análisis que yo hago por decírtelo muy brevemente primero, hemos vuelto a dejar tirados a los saharauis primer punto segundo punto, eso es una realidad totalmente obvia segundo punto, estamos incumpliendo la legalidad internacional segundo punto tercer punto quiero entender, quiero entender que, bueno, por supuesto, el tercer punto sería hemos cedido a las presiones de Marruecos a las verdaderas extorsiones y movimientos coercitivos de Marruecos a través de la inmigración, a través del narcotráfico a través de muchas acciones hemos cedido y no solamente de Marruecos sino de Estados Unidos y de Francia que son, al final, los que están dirigiendo por detrás a Marruecos Marruecos ha hecho para ellos una diplomacia brillantísima desde hace muchísimos años una diplomacia brillantísima han conseguido apoyos de los que incluso nosotros como país carecemos y solamente me queda pensar que quiero pensar que hay algo que ahora mismo no conocemos que efectivamente hay algún tipo de acuerdo secreto que estos acuerdos secretos no son de ahora ya Franco los tenía acuerdos en la época de Franco tenía sus acuerdos secretos sus ministros, su alto estado mayor el embajador en Naciones Unidas tenía sus acuerdos secretos con Marruecos sobre el tema del Sahara y quiero pensar que esto de verdad va a redundar en beneficio de España pero ahora mismo, desde luego, la situación no es fácil de pronosticar y veremos si efectivamente esos acuerdos secretos existían lo veremos en dos o tres meses si efectivamente la Argelia restablece buenas relaciones con Marruecos si reabre el gasoducto que atravesaba Marruecos durante unos 500 kilómetros el Magrepe Europa si lo reabre vamos a ver un poco la situación si rompe relaciones Argelia con Rusia y se acerca por primera vez más porque nunca se ha acercado desde la época ya soviética se acerca más a Estados Unidos porque ahí juega, hay que tener en cuenta que ahí juega China, hay juega Rusia ahí juega Irán, juega Israel es que hay muchísimos intereses geopolíticos detrás de lo que acaba de suceder pero en cualquier caso hay una realidad lo de que a los saharaui les hemos vuelto a dejar otra vez colgados eso no cabe la menor duda como te decía, hay que pensar que a pesar de que no hay ninguna resolución ni de la Asamblea ni del Consejo de Seguridad Cable taxativamente de ocupación por parte de Marruecos sí que es verdad que hay por ejemplo de la asesoría jurídica de Naciones Unidas que te dice que España no puede ceder no puede ceder ni el derecho de posesión ni siquiera la posibilidad porque claro, si tú lo que estás diciendo es la posibilidad de que sea una autonomía dentro de Marruecos lo que estás diciendo es que pertenece a Marruecos lo está diciendo y te dicen Naciones Unidas que eso no es posible porque no tenemos esa capacidad para decidirlo que lo que debería haber habido desde hace muchos años es ese referéndum de autodeterminación pero para ver el referéndum primero había que tener que haber un censo y el problema es que como ya casi no quedan saharauis en el Sáhara porque hay 200.000 en los campos de refugiados de Tindú el resto están en España, en Francia o los países de alrededor o en Mauritania entonces no quedan prácticamente saharauis y lo que ha hecho Marruecos ha sido llevar a casi 400.000 personas marroquíes para que ocupen ese territorio de tal manera que si algún día llegaba a haber un referéndum evidentemente el referéndum fuera favorable a Marruecos Marruecos ha obrado muy bien con muchísima astucia con una mentalidad muy diferente a la nuestra muy a largo plazo ofreciendo ventajas económicas a empresas que hacían negocios en el Sáhara incluso a empresas españolas que era una manera tácita de reconocerlo como un territorio suyo aparte de todo el tema de la pesca que incluso se ha enfrentado incluso a toda una Unión Europea evidentemente y porque ha conseguido apoyos de Estados Unidos de Francia del Reino Unido por supuesto siempre al lado de Estados Unidos y de países como Israel con lo cual pues es que estábamos desarmados y evidentemente una vez que Trán había reconocido el Sáhara como territorio del parte del territorio de Marruecos esto estaba cantado nos quedaba muy poco había que decir y luego por otro lado aquí cuando todo el mundo decía no, pero llegará Biden y esto lo echará para atrás esto fue una cantada de Trán lo mismo que de los altos del Golán lo mismo que lleva trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén esto ya se ha quedado evidentemente porque Estados Unidos y podríamos abundar mucho tiene profundos intereses es que, claro muchos intereses por muchos motivos pero que en cualquier caso solamente por daros un dato la estación más importante de la CIA en todo el mundo está en el Sáhara pero por daros un dato el problema es que esto puede tener unas consecuencias más allá de Ceuta, Melilla, Canarias que no descartemos nada el acuerdo a este secreto podría ser que finalmente Marruecos se comprometiera a no seguir reivindicando Ceuta, Melilla los peñones recordemos Alucemas el Vélez de la Gomera las Islas Chafarinas la Isla Perejil pero más allá de todo eso que no seguirá reivindicándolo que estoy convencido que va a seguir haciéndolo porque entre otras cosas está en su propia constitución que ellos entienden que su territorio es un territorio histórico y es mucho más amplio del que actualmente tienen y que parte de ese territorio es parte de España y además de eso como te decía veremos a ver la cuestión es vamos a ver qué pasa en los próximos meses y ahí nos vamos aunque no nos digan nada en los meros hechos nos van a decir qué es lo que había detrás de este acuerdo que nos ha parecido evidentemente un tanto estrambótico entre otras cosas porque hay algo que es fundamental no es que no se haya tratado en cortes o discutido en cortes esto es una cuestión de estado de pura de estado es una modificación más que sustancial de la política exterior de España es que ni siquiera se ha llevado al consejo de ministros en fin todos sabemos lo que sucede en el gobierno que no vamos a entrar en ello con lo cual desde luego es una situación cuanto menos anómala evidentemente esperemos y confiemos en nuestros líderes pensemos que efectivamente hay algo más detrás que ahora mismo no podemos conocer aunque podamos intuir y que por tanto pues se lo han hecho pensando en el bien de España y porque es lo único que nos queda porque si no desde luego por lo demás desde luego la decisión no parece la más afortunada del mundo